Bailando en tu volcán, a dos metros de ti Bailando yo en el polo Lo vemos sin una sola voz Bailando en el carros como a fuego Abortamos al compás, que te separarás jamás El cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar, igual que bailar más Con los delfines, con el corazón, con el corazón Me impulsó el corazón Nos bailarían Amantadísimos dos, dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Ven a la persona Vamos a probar Probar el arte Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Mirad la música Te va pidiendo un beso agrito Y subo los pies en algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que bailan Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciando Sintiéndonos también Mira, mira, mira Vamos a tocar Yo bailar te volván Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar